Hola, hoy vamos a ver cómo usar la herramienta CC Cleaner para buscar archivos duplicados en tu PC. Muchas veces vas guardando en diferentes directorios archivos duplicados y esto va llenando tu ordenador, el espacio de tu ordenador. Esto también, por cierto, sirve para servidores, aunque compartiremos soluciones mejores para Windows Server. Entonces, la herramienta CC Cleaner es gratuita, muchos la conocéis, pero muchos no saben que desde herramientas tiene una opción de buscar duplicados. Seleccionamos cómo elegimos qué es el duplicado, por ejemplo, por tamaño y por nombre. Le digo los que ignorar, etc. Le digo, por ejemplo, que me lea solo en una unidad. Puedo poner aquí el añadir directorios, excluir, etc. Y le digo buscar. Entonces, como veis, se pone a buscar los archivos duplicados y va mostrándolos. Y entonces es una manera muy sencilla de, por ejemplo, escanear nuestros documentos o las de fotos, etc. Encontrar el archivo duplicado. Cuando encontramos el archivo duplicado, voy a cancelar esta para que lo veáis, podemos pinchar en los archivos que queremos. Evidentemente no eliminar los dos, eliminar solo uno y cuidado con lo que elimináis. Simplemente darle a borrar o ir a la ruta y borrarlo. Una manera muy fácil de ver en ciertas carpetas dónde tenemos archivos duplicados. Gracias. Gracias. Gracias.